¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora mismo yo acabé de levantarme de lo que dormí, de lo que llegué hasta venir por aquí. Entonces, si mañana ya hoy trabajamos aquí, creo que descansamos hasta el jueves y salimos el jueves para las Islas Canarias. Trabajamos en Tenerife, creo que en dos o tres de las Islas Canarias. Después vamos a Málaga, creo que vamos a Zaragoza, Madrid, qué sé yo. Entonces, vamos a ir, esta ha sido la segunda isla más larga que yo he hecho acá en España. Nos voy al día tres, cuatro, estamos en Cali, Cali, Colombia. Estuvimos hace un mes y ahora repetimos el mes que viene. Así que llegando de aquí, descansaré como una semana y vuelvo y salgo. Sí, lo hay, siempre lo hay porque cuando uno saca, ve, como por ejemplo ahora mismo, porque yo voy a estar un mes fuera de mi casa y sigo trabajando porque hay trabajo hasta casi llegando diciembre. Pero después vienen los meses flojos y si no los hay, uno los busca porque yo entonces cuando no tengo ganas de trabajar, pues digo que no y que o que me pospongan la vida un poquito. Si me siento con ganas de quedarme un poquito descansando, ya tú sabes que yo no tengo 25 años ya. Sí, 25. Estos son golpes fuertes porque llevamos dos noches acabando los bailes y cogiendo un vuelo. Y eso tú sabes que en los aeropuertos hay que caminar muchísimo. Tres pasos un avión, los aviones no duermen, no pueden dormir tranquilo. Salir de ese avión, coger un carro, bailar en un hotel, entonces, y uno pues tiene que estar un poquito saludable para aguantar ya la edad que uno tiene aguantar todo eso. No sé, porque cada sitio que uno va tienen alguna especie, inclusive, y se lo voy a repetir desde ahora, hay canciones que yo no tengo, que no las traigo, porque no las puedo ensayar todas, ¿verdad? Y uno graba mucho, yo tengo muchas producciones hechas, y de esas producciones puede ser que una canción le guste a una persona. A mí en especial 25 Rosas. Esa es, no sé, yo sé seguro. Aunque es 5 Noches, 25 Rosas, ser amante, un amante, entonces, eso sí, eso es establecido. Pero hay otras como, por ejemplo, que yo nunca, que en los discos tú grabas, o grababas, cuando se grababa. ¿Verdad? Ya no se está grabando tanto como antes. Y él cuesta arriba grabar un disco de 10 temas, 12, para que pegue uno y los demás. Si tú no compras el disco, no los conoces. Por eso es que esa persona que te pide ese disco, que tú no lo tienes en el repertorio, pues no se da cuenta que a él le gustó, pero que hay miles de personas que ni lo conocen. Entonces yo por eso no lo monto en el repertorio, porque yo sé que para qué. Porque las orquestas no me van a enseñar a mí todo el repertorio, miren. No es imposible. Entonces yo cojo las más que ustedes han sabido hacer las suyas. Las que nos hacen gritar, vibrar. Las cantan conmigo. Estás bien ocupada con tus cosas. Perdóname si era algo yo insistí. Hoy te mando esas veinticinco rosas. Las horas que a diario pienso en ti. Ponle agua fresca en un jardón y llévalo al buro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. Ponle agua fresca en un jardón y llévalo al buro junto a tu cama. Si un día siente frío tu corazón, recuerda, mujer, que alguien te ama. ¡Dice! Le mando una invitación a todos ustedes, no se queden en la casa, vengan a acompañarme. Van a darse un banquete porque voy a estar con uno de los grandes de Colombia, que es Jimmy Sa, mi hermano, mi pana. Jimmy Sa trae la salsa caliente, yo traigo la más sensual, la más romántica. Así que va a ser una noche de dos, vamos a fusionar y yo creo que vamos a gozar bastante, ¿sabe? Así que si se lo pierden, allá ustedes. Yo no les digo nada. ¡A ver, quererte! Una noche de fácil desnudar tu corazón, para conocerte, tendría que acabar en tu barco. Una noche, descubrir tu piel y otra noche, procurar ser fiel. Y otra noche, para conocer la vida de tus uvasas. Y otra noche, para discutir, y otra noche, para perdonar sin conocer, para estar rojo por ti.